Música Buenas tardes, aquí comienza el desarrollo informativo más importante de nuestra ciudad y región en Enlace Noticias. Estos son nuestros titulares. Las autoridades municipales de Santa Rosa Sur de Bolívar y la Policía Nacional se refirieron al caso en el que falleció una menor de seis años luego de que al parecer fuera violada por un hombre en zona rural de esta jurisdicción. Exigen el esclarecimiento de este lamentable hecho. En otra información, el viceministro de Educación y presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, Francisco Lloreda, estuvo este miércoles en Barranca Bermeja reunido con la prensa local y regional hablando sobre fracking. Estas y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión. Bienvenidos. Apareció propietaria de vivienda abandonada en el barrio La Floresta, la misma que ha sido motivo de denuncias por ser guarida de forajidos. La dueña dice que la firma microtúnel hizo inhabitable esta casa. Aprobada la madrugada de hoy, adición presupuestal por más de 90 mil millones de pesos por parte del Consejo de Barranca Bermeja. Llegan recursos frescos a diferentes dependencias oficiales. Mujer denuncia que su compañero sentimental fue objeto de abuso de autoridad por parte de la policía. Fue detenido por el presunto delito de hurto, pero luego dejado en libertad, al parecer por haberse equivocado los uniformados. En los deportes. Este viernes 19 y sábado 20 de agosto se retoma en la cancha del barrio La Floresta una nueva fecha del campeonato pelaos mayores de 50 años. Hasta mañana se jugará en este mismo escenario la tercera jornada del torneo Categoría Abierta y en la mira. Ante aprendices del SENA del Puerto Petrolero, Cámara de Comercio de Barranca Bermeja lindió homenaje este miércoles a Héctor Fernando Vargas Monsalve por la labor que como persona y empresario ha adelantado en la ciudad. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Inicio esta emisión hablándoles de una mujer que denuncia que su compañero sentimental fue objeto de abuso de autoridad por parte de la policía. Fue detenido por el presunto delito de hurto, pero luego dejado en libertad, al parecer por haberse equivocado los uniformados. Esta mujer residente en el barrio Santa Isabel ha llegado hasta enlace noticias para denunciar dos hechos. El primero de ellos, el hurto de varios de sus electrodomésticos por parte de dos sujetos que quedaron grabados en una cámara de seguridad. Según la denunciante, los sujetos están plenamente identificados, pero aún no se han detenido. Ellos hicieron presencia, hicieron una investigación, localizamos a los delincuentes, se puede llamar así, y pues hasta el momento no ha pasado nada. Quien sí fue detenido fue su compañero sentimental sindicado al delito de hurto. Encontramos en la esquina, allá hay un localcito de fritos, ahí ese es nuestro punto de encuentro con nuestros vecinos. Estamos esperando unas carreras, resulta y pasa que llegan unos policías, le dicen a mi compañero que una requisa, mi compañero pues normal, se dejó requisar, entonces él llega y esperan un rato, como llamaron a unas llamadas neveritas o un carro de la policía, y cuando dice el policía que lo acompañemos a la fiscalía. Entonces yo le dije, ¿por qué él tiene que acompañarnos a la fiscalía? No, que eso él lo hablaba allá. Yo le dije, no, pues denos la razón, porque usted tiene orden de captura o algo por el estilo. Dijo, no, eso lo hablan allá. En últimas, la policía dejó libre a su compañero con la excusa de haberse equivocado. Disculpen por, porque, o sea, sí, o sea, se equivocaron, ¿no? Ese no era y llevaba un buso rojo como el suyo y una moto roja, pero usted no era. Entonces le hago un llamado a las autoridades que antes de actuar hay que investigar. ¿Sus finanzas lo hacen perder la cabeza? Penalco lo invita al diplomado en finanzas empresariales que inicia el viernes 26 de agosto, impartido y certificado por la Universidad Pontificia Bolivariana UPB. Más información en el teléfono 620-3709. En hechos desgarradores se conoció en el sur de Bolívar la violación y asesinato de una menor de seis años, posteriormente el ajusticiamiento del presunto responsable de la muerte de la niña. Impactante ha sido la información que a un habitante del sur de Bolívar hace llegar a medios de comunicación. El hombre al que ven en pantalla fue señalado de haber abusado sexualmente y asesinado a una menor de seis años de edad. Las imágenes dan muestra de la reacción en contra del hombre, quien al parecer fue ejecutado por miembros del ELN en la zona. Así lo narra un habitante del lugar. Ante esta situación que se viene presentando, de una niña, una niña que fue de tan solo seis años de edad, que vivía allá en la vereda La Lle de San Luquitas, la vereda La Lle de San Luquitas del corregimiento de San Pedro Frío, del municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar, en donde un tipo desquiciado, podríamos llamarlo así, joven, el tipo entre los 18 y 20 años, violó a una niña y luego llegó con una, la afició y luego de aficiarla la egolló. Los hechos ocurrieron en el corregimiento de San Pedro Frío, zona rural de Santa Rosa Sur de Bolívar. Al parecer, luego de un juicio y tortura, el hombre confesó haber violado, asesinado y posteriormente degollado a la menor, confesión que terminó en la ejecución del hombre frente a la comunidad testigo del hecho. Alguien se dio cuenta y entonces dio aviso a la comunidad y luego algunos, en esos momentos que estaban por ahí, no sé, de paso, qué sé yo, grupos al margen de la ley, por decir algo guerrilla, tuvieron allí la presencia y fue atado de manos en donde, es decir, lo ejecutaron ante la vista de las demás comunidades. Este hecho es bastante alarmante y preocupante. Autoridades investigan este aberrante caso en donde, en lamentables circunstancias, fue asesinada una menor de seis años y, posteriormente, el presunto causante de su muerte a manos del ELN. Y precisamente las autoridades municipales de Santa Rosa Sur de Bolívar y la policía del Magdalena Medio se refirieron a este caso en el que falleció esta menor de seis años de edad luego de que, al parecer, fuera violada por un hombre en zona rural de esta jurisdicción exigen esclarecer este lamentable hecho. En medio de la tristeza y la angustia, esto relató Ángela Llanes, la madre de la menor fallecida. Yo lo que quiero es que la muerte de mi hija no quede impune y que esto no se vuelva a repetir con ninguna otra niña. Por ello, la comisaria de familia de Santa Rosa, Edna Milay Pontón, espera que las autoridades esclarezcan este hecho en el que, al parecer, un hombre, luego de violar a la niña, la habría asesinado. La Administración Municipal de Santa Rosa del Sur y todo su equipo de gobierno rechaza de manera unánime estos nuevos actos de violencia otra vez contra nuestros niños, niñas y adolescentes del municipio. Pedimos justicia y que estos hechos se esclarezcan lo más pronto posible para que la comunidad siga creyendo no solo en la justicia, sino que nuestros niños y niñas se le deben garantizar sus derechos. Entre tanto, las autoridades de policía en esta región aseguran que desconocen de un hombre que, presuntamente, haya sido capturado por la comunidad y entregado a miembros de un grupo al margen de la ley que delinque en esta zona para que fuera ejecutado. El coronel John Freddy Santos, Andrade, comandante del DEMAM, dijo que las versiones extraoficiales de los testigos forman parte de la investigación. Ciertamente es propósito de la investigación judicial darle claridad y dar certeza acerca de las actuaciones que se cometieron o los hechos que rodearon este nefasto crimen. El propósito es ciertamente que cada una de estas versiones lleguen al proceso judicial y que sea dentro del proceso judicial que se aclaren exactamente cuáles de ellas son ciertas y tienen veracidad para establecer de manera certera los responsables de este abominable hecho. Por su parte, el defensor de familia de esta zona del sur de Bolívar, Jorge Luis Moreno, solicitó el respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Estuvimos acompañando a la familia de la niña, he hablado con la mamá del supuesto agresor, todo es materia de investigación, pero el mensaje es que no violencia contra nuestros niños, no violencia contra la mujer, no violencia contra nadie. Estamos en un proceso de paz, estamos buscando la reconciliación del país y estos lamentables hechos enlutecen nuestro corazón y nuestro municipio. Por el momento, este caso es materia de investigación, el cual se espera sea esclarecido lo más pronto posible. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquese al teléfono 622 4724, Instituto Antonio Nariño. En otra información, el exministro de Educación y presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco Lloreda, estuvo este miércoles en Barranca Bermeja, reunido con la prensa local y regional, hablando sobre fracking. Francisco José Lloreda Mera, exministro de Educación y presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, estuvo este miércoles para hablar en Barranca Bermeja sobre hidrocarburos. Uno de los temas abordados fue el fracking. Ha difundido temor, miedo en torno del fracking. La palabra ha terminado por tener una connotación que no es positiva, pero es importante que se conozca de qué trata, para entender que no hay razones para estar prevenido. Lloreda hizo referencia a los precios del crudo en el mundo. Lo que se prevé es un crecimiento de la demanda de energía en el mundo en las próximas décadas y, sin duda alguna, el petróleo y el gas van a continuar jugando un papel fundamental, sin perjuicio del impulso de otras fuentes de energía, renovables, todas bienvenidas, se necesitan todas. Ahí el punto de fondo es, si en el caso de Colombia, que somos un pequeño productor, si queremos hacer parte de ese juego, es decir, si queremos que el petróleo, que el gas, continúe siendo un instrumento de desarrollo económico-social en Colombia, no, si queremos que lo continúe haciendo, pues no podemos dejar languidecer esta industria, por lo contrario, es fortalecerla. E igualmente indicó cuál es su opinión sobre el aplazado proyecto de la modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Es entendible la expectativa que ha habido en Barranca en relación con la modernización de la refinería. Yo no tengo la menor duda que a futuro Colombia va a necesitar ampliar su capacidad de refinación para no tener que importar combustibles, pero debemos entender también la situación de Ecopetrol. Una empresa que ha sido tan importante, es tan importante para Colombia, pues la crisis la ha golpeado. El presidente Ecopetrol está tomando una serie de medidas para hacer ajustes en la empresa para fortalecerla. Y en la medida en que la industria salga adelante, que los precios se recuperen, pues ojalá más temprano que tarde de este tipo de proyectos puedan volver a estar sobre la mesa. La charla del exministro Lloreda estuvo dirigida a periodistas de Barranca Bermeja y la región. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlos y conozcan más de su odontología especializada. www.chrome.com.co Es tiempo de hacer nuestra primera pausa y al regresar más información en Enlace Noticias. www.chrome.com.co Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. Dani Marcela Gómez Puerta. Oficina de Abogados. La solución a todos sus problemas. Resarcimiento por daños en accidentes de tránsito y demás derechos lesionados. Derecho disciplinario. Derecho penal. Tutelas por derecho a la salud y al trabajo. Visítenos. No esperen más para empezar Esos proyectos que siempre ha querido En Crediaportes con Ultrasan Lo vamos a apoyar Con Ultrasan Multiactiva. Vigilar a su personalidad. Encuentra en Enlace Televisión Y en Enlace Radio Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera Comerciales, wipes, banners Menciones en nuestros programas Y muchas otras opciones Que potenciarán tu negocio A niveles increíbles Anímate a pautar con nosotros Hola, soy Weki Mi sueño es su sueño Tener una ciudad aseada Tranquila y ordenada Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja limpia Segura y en paz Una campaña liderada por la oficina de la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo de Impala Y la Policía Nacional Gran baile de amor y amistad En el Club Infantas Quieren dar un saludo muy especial A todos mis fanáticos del Club Infantas Te saluda Miguel Moli De Venezuela Amigos de Barranca Bermeja ¿Qué tal? Les saluda Charlie Cardona Sábado 17 de septiembre Siete de la noche Salón Cusiana Querida Barranca Bermeja ¡Sau! Cambiemos el fondo Ahora pongamos la letra más grande Pongámosle dibujitos Mejor de otro color Agosto es el mes del cliente En Enlace Televisión Todos nuestros planes Tienen 20% de descuento Por este mes No deje pasar esta oportunidad Todo Porque en Enlace Televisión Amamos nuestros clientes Listo Aprobado ¿Sus finanzas lo hacen perder la cabeza? Fenalco lo invita Al diplomado en finanzas empresariales Inicia el viernes 26 de agosto Impartido Y certificado por la UPB Informes al 620-3709 Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat Educación de calidad Con profundización en lenguas extranjeras Aulas especializadas Salas de informática Y servicios complementarios Que marcan la diferencia En la educación de sus hijos Gran baile de aniversario Club Miramar 26 de agosto 7 de la noche Grupo Galé Y Giancarlo Centeno Venta de boletería A partir del 1 de agosto En las oficinas del Club Miramar No te lo puedes perder Enlace Televisión Y pasión por el deporte Presentes en la triquesima Cuarta Vuelta Santander Del 17 al 21 de agosto Cubrimiento especial Acompañando a nuestros pedalistas petroleros En su recorrido por el territorio hormiguero Con el patrocinio de ESA 125 años Iluminando a Santander Alcaldía de Barranca Bermeja Si es posible Autoservicio La Quinta Empresa 100% barranqueña Siempre de la mano con su ciudad Gimnasio Training Field Training igual resultados Milagros Barranca Bermeja Recupera tu cabello con milagros Nutre, hidrata, fortalece Previene la caída Almacén ciclorovida Repuestos y accesorios para bicicletas Deportes El Golazo Un Golazo en Artículos Deportivos Marvin Tienda Deportiva Ropa y accesorios para ciclismo Regresamos con más información Fue aprobada en la madrugada de hoy La adición presupuestal Por más de 90 mil millones de pesos Por parte del Consejo de Barranca Bermeja Llegan recursos frescos A diferentes dependencias oficiales En sesión extraordinaria La plenaria del Consejo de Barranca Bermeja Aprobó la madrugada de este miércoles La adición presupuestal de 97 mil millones de pesos Que solicitó el Ejecutivo Mediante proyecto de acuerdo Tiene un valor de 91 mil millones de pesos Donde están los recursos para la compra del lote De la cárcel municipal de Barranca Bermeja Barranca necesita, el municipio lo necesita La gente que hoy está esperando que se le pague Necesita que se le pague Los docentes están esperando hoy esos recursos Necesitamos que esos docentes los tengan Necesitamos obviamente los recursos de ese balance De la liquidación que le estaba hablando Para que lleguen esos dineros a la vigencia de este 2016 Con esta adición llegan recursos frescos A distintas dependencias oficiales Para atender temas como transporte escolar Incentivos y obras de infraestructura Bueno los recursos que se van a adicionar Tienen que ver específicamente con el fortalecimiento Que se le van a dar a todo el tema De actividades institucionalizadas Que se dan en el municipio La idea con esta adición presupuestal Es justamente pues continuar fortaleciendo Todos esos espacios culturales y artísticos Y a su vez pues se derivan en todos los beneficios Que van recibiendo los artistas, creadores y gestores Culturales en nuestro municipio Hoy queremos decirle a los barranqueños Que la labor que estamos desarrollando Acá en el consejo De la mano el gobierno municipal Y el honorable consejo municipal Es para poder sacar adelante estos proyectos Que el gobierno municipal Requiere y ha ofrecido a todos los barranqueños Y están establecidos en nuestro plan de desarrollo La plenaria decidió aprobar en un solo acuerdo El 013 y 014 Este último referente al recurso Para la compra del lote para una nueva cárcel Apareció la propietaria de la vivienda abandonada En el barrio La Floresta La misma que ha sido motivo de denuncias Por ser guarida de forajidos La dueña dice que la firma microtunel Hizo inhabitable esta casa Ante el reclamo ciudadano Por el abandono en que se encuentra esta vivienda En el barrio La Floresta Y el reclamo por el vandalismo que allí se da Habló para Enlace Noticias Guardando su identidad La propietaria del inmueble La casa viene Está en proceso de hace más o menos unos 4 o 5 años Por un daño estructural que tuvo A raíz de un trabajo que estaba adelantando La empresa microtunel Por carrera y por calle abrieron unas perforaciones Y pues eso hizo que la casa sufrirán daños Está en proceso todavía Y pues yo la semana pasada Escuché por televisión Que la comunidad estaba muy preocupada Por el abandono de la casa Y que de cierta manera era un riesgo para la comunidad Y yo quiero decirle pues que Yo como dueña de la vivienda Me he preocupado por denunciar A las autoridades Sobre los robos que ha sufrido la vivienda Como el cable interno eléctrico Asegura la dueña de la vivienda Que la misma es inhabitable Por los daños que según ella le produjo La firma microtunel Con las rejas igualmente puse en conocimiento De la fiscalía De la policía comunitaria Que me prestó ayuda Muchísima ayuda Y en ese espacio pues dejaron Esta persona que yo sé que la gente La tiene identificada De robarse las rejas Pero pues el intendente fue trasladado Y pues en estos días Tengo conocimiento O sea ya prácticamente Se acabaron de llevar las rejas La propietaria sostiene que ella Está a la espera de un fallo judicial Que le permita recuperar su techo El Consejo Municipal de Cultura Aprueba su reglamento interno a esta hora Allí se encuentra nuestro director de noticias Pedro Severiche Pedro adelante con la información Un especial saludo a mis compañeros en estudio O sea toda nuestra madre teleudiencia En la hace noticias a esta hora Nos encontramos con el desarrollo En la aprobación del reglamento interno Del Consejo Municipal de Cultura Dos protagonistas La Secretaria de Desarrollo Y el expresidente Que ha sido varias veces Del Consejo Municipal de Cultura Del ingeniero Juan de Dios Monroy En principio Señora Secretaria ¿Qué es lo que se ha aprobado? Bueno La tarde de hoy Realizamos la aprobación Del reglamento interno Bajo el cual se regirá Este Consejo Municipal de Cultura ¿Qué alcances tienen? ¿Cuál es la dinámica que se da con ese reglamento? Bueno Esa dinámica Básicamente radica en Todas esas pautas internas Que les va a permitir a ellos Tener una mejor convivencia A nivel interna Entre las diferentes Representaciones Que cada uno tiene De los diferentes sectores Artísticos y culturales Del municipio ¿Este documento Tiene que ser aprobado Por otra instancia O ya queda con Este trámite Queda aprobado? Pues hasta el momento Está aprobado Pero si en el desarrollo De las actividades Se ve necesario Realizar un ajuste Pues nuevamente Se solicitará Se realice el ajuste pertinente ¿Con esta decisión Que se ha tomado En el Consejo? No Sin lugar a dudas Y estamos muy agradecidos Con la doctora Jenny Ruiz Díaz Que nos acompañe hoy Y que también El señor alcalde Nos ha enviado Su delegado A participar De esta primera Ordinaria Primera reunión Ordinaria Del Consejo Municipal De Cultura Donde casi La totalidad De los consejeros Hemos llegado Y nos hemos comprometido Con el municipio De Barranca Bermeja A través de este reglamento A asumir La responsabilidad Que conlleva Ser consejero De Cultura De Barranca Bermeja ¿La noticia entonces Ahí con el reglamento Interno Para el funcionamiento De este consejo Que es el asesor En materia cultural Del municipio Continúen ustedes Con más información En estudio Buenas tardes Pedro gracias Por la información El alcalde Visitó las ruinas De lo que alguna vez Fue la Capilla San Luis En la Comuna 1 Mostró además Su intención De recuperar Este patrimonio De los barranqueños Lo que en 1924 Fuera la Capilla San Luis Primera y única iglesia Durante varios años En Barranca Bermeja Hoy solo son ruinas Un espacio Que a pesar De los llamados De atención Durante varias administraciones Siempre se mostró En abandono Hace pocas horas Darío Echeverry Alcalde municipal En compañía De funcionarios De la alcaldía Realizaron visita Al sitio E ingresaron Al lote Que muestra Señas aún De lo que En algún momento Fue Hoy la idea E intención Del alcalde Es recuperar Este espacio Y convertirlo En un lugar De atención turística En beneficio De la comunidad Del sector De la Comuna 1 Y de una emblemática Construcción Que hace parte Importante De nuestra historia Como patrimonio De los barranqueños Un avance positivo Frente a la Capilla San Luis Quedamos atentos Al desarrollo Y logro De esta intención Nosotros hacemos Un reconocimiento A los que hacen posible El noticiero Que usted quiere ver Y al regresar Viene toda la información Deportiva Internet es social Y nosotros también Síguenos en Facebook Instagram Y Twitter Chrome Odontología especializada Visita Chrome.com.com Nos conocemos De toda la vida Crecimos juntos Desde siempre Te hemos entregado Los mejores precios Aún así Nos preparamos Cada día Como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta Que bien Descuentos por el mes De agosto En San Autos En Renault Barranca Bermeja Ponos de hasta Un millón de pesos En matrícula Accesorios o precio No deje pasar Esta oportunidad Visítenos Barranqueño Barranqueño que se respete Compra y usa Productos Las Delicias Y como no Y como no mi hijo Si los productos De Las Delicias Son más baraticos Su aroma Deliciosísimo Y dura muchísimo más En el mercado De un barranqueño De verdad No pueden faltar Productos Las Delicias Líder en limpieza Instituto Antonio Nariño Formación integral Con excelencia académica Seguimos construyendo Nuevos y mejores Espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto Nivel de calidad La mejor atención Personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos Momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Nuevo diseño Nuevo motor Más confort Y tecnología Más robusta que nunca Solo una Hilux Puede superar A otra Hilux Ven y conoce La nueva Hilux En Sanautos Motors Conoce nuestro nuevo proyecto Titanio Premium Apartamentos de 1, 2 y 3 alcobas Visítenos en la calle 35 Número 34 165 Barrio Los Pinos Barranca Bermeja Los esperamos Cambiemos el fondo Ahora pongamos la letra más grande Pongámosle dibujitos Mejor de otro color Agosto es el mes del cliente En Enlace Televisión Todos nuestros planes Tienen 20% de descuento Por este mes No deje pasar esta oportunidad Todo Porque en Enlace Televisión Amamos nuestros clientes Listo Aprobado Gran baile de amor y amistad En el Club Infantas Ven y celebra Junto a Miguel Moli Charlie Cardona Y Giancarlo Centeno Sábado 17 de septiembre 7 de la noche Salón Cusiana Puntos de venta Almacén Disco de Oro Y Club Infantas Pensando en comprar La casa de tus sueños Cansado de esa cocina En obra negra Buscando financiación Para hacerlo Para eso llegó La sexta feria de la construcción Del 25 al 27 de agosto En Financiera con Ultrasan Arme su crédito fácil Elija el plazo La cuota y la tasa De acuerdo con su necesidad Financiamos créditos Para libre inversión Capital de trabajo Y compra de activos fijos Plazos hasta 84 meses Tasas especiales Servicio personalizado Financiera con Ultrasan Cooperativa especializada En ahorro y crédito Maquillador profesional Asesoría de imagen Personalizada Y todo lo que necesitas Para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza Y estilo En un solo lugar 6 y 27 minutos de la tarde Ya está aquí la información deportiva Se desarrolla en Santander La clásica ciclística Oscar Sevilla lidera esta competencia Que llega a Baranca Bermeja El próximo sábado Enlace televisión y pasión por el deporte Presentes en la trigésima cuarta vuelta Santander Del 17 al 21 de agosto Cubrimiento especial Acompañando a nuestros pedalistas petroleros En su recorrido por el territorio hormiguero Con el patrocinio de ESA 125 años iluminando a Santander Alcaldía de Baranca Bermeja Si es posible Autoservicio La Quinta Empresa 100% barranqueña Siempre de la mano con su ciudad Ignacio Training Field Training igual resultados Milagros Barranca Bermeja Recupera tu cabello con milagros Nutre, hidrata, fortalece, previene la caída Almacén ciclorovida Repuestos y accesorios para bicicletas Deportes El Golazo Un golazo en artículos deportivos Marvin Tienda Deportiva Ropa y accesorios para ciclismo 27 minutos 36 segundos con 98 miles y más Necesitó el español Oscar Sevilla Para quedarse con la contrarreloj individual Y primera etapa de la vuelta a Santander Disfruté de la contrarreloj Unas carreteras muy bonitas Un paisaje hermoso El Santander Y la verdad que contento de estar aquí Hay un gran plantel de corredores Creo que hay nóminas de cada equipo Lo mejor de lo mejor Y va a ser una carrera de aquí al domingo Muy disputada Con mucho espectáculo Invito a la gente a que la sigan A que la miren Porque va a ser un espectáculo deportivo Emocionante, vibrante Y seguramente que de mucha batalla De los barranqueños El mejor ubicado fue Jefferson Rueda En el puesto 28 A 2 minutos 23 segundos Del primero Renberto Jaramillo subió al podio Y se puso la camiseta De las metas volantes Es una alegría muy grande Porque todo lo que empieza bien Termina bien Eso lo tengo claro Esperemos que la pierna responda Para hacer bonita vuelta Que eso fue lo que vino La segunda etapa Se correrá este jueves Entre Barbosa y Curití Con un recorrido De 127 kilómetros Donde encontraremos Tres metas volantes Y dos premios de montaña De segunda categoría Este viernes 19 y sábado 20 de agosto Se retoma en la cancha Del barrio La Floresta Una fecha del campeonato Pelados mayores de 50 años Hasta mañana Se jugará en este mismo escenario La tercera jornada Del torneo categoría abierta En primer lugar En partido jugado anoche Por la fecha 3 Del torneo categoría abierta En este escenario deportivo La Floresta Se impuso un gol por cero Frente a Chico Mientras que San Carlos Fue derrotado por Inderva 4-2 Bueno ya hace 15 días Comenzamos el torneo Categoría abierta Que para esta instancia Siempre se recogen Los mejores equipos De Barranca Para de ahí seleccionar También los seis Que van para el hexagonal De fin de año Hoy nuevamente retoman Los compromisos En la cancha del barrio La Floresta De la Comuna 3 En duelo estarán Oro Negro y Sena Y a segunda hora Lo harán UCC y Talento Sub-20 Esperamos terminar Con todos los equipos Hasta el momento Ya van avanzados Unos equipos Ya con tres Y cuatro Cuarta fecha Y unos que entraron Ahoritica Llevan una fecha Pero ya Entre semana Lo vamos colocando A tono Con los otros equipos De otra parte Coordinadores De estos campeonatos Hablaron sobre el torneo Pelados mayores de 50 años Que avanza satisfactoriamente El viernes Desde las 6 y 15 de la tarde Y hasta las 8 de la noche Se jugarán los partidos Correspondientes A la cuarta fecha No, el balance Es positivo En ambos En ambos campeonatos Sobre todo En este campeonato Mayores de 50 años Que retomó otra vez Su forma Ya en este Silla vamos Cuatro fechas Completicas Hasta el momento Vuelve el Parnaso Al primer lugar Que es uno De los favoritos Aliados Que está retomando Forma también En el campeonato Había perdido Un partido Ya retomó Ya retomó Sus jugadores Y está nuevamente Tratando de llegar A los primeros lugares Lo cierto es que Los mejores equipos Y glorias del fútbol Barranqueño Continúan dándose cita En este complejo deportivo Para lograr ocupar Los primeros puestos Hasta aquí los deportes Con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el barrio Colombia No se despegue De enlace noticias Porque después de la pausa Viene Sarita Narváez Con la mejor información De cultura Y entretenimiento Ya regresamos Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas Nacionales e importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por Libranza Y con la ESA Nuestra pasión Es mejorar su vida Visítenos Cambiemos el fondo Ahora pongamos La letra más grande Pongámosle dibujitos Mejor de otro color Agosto es el mes del cliente En Enlace Televisión Todos nuestros planes Tienen 20% de descuento Por este mes No deje pasar Esta oportunidad Todo Porque en Enlace Televisión Amamos nuestros clientes Listo Aprobado Enlace Televisión Y pasión por el deporte Presentes en la 34ª Vuelta Santander Del 17 al 21 de agosto Cubrimiento especial Acompañando a nuestros Pedalistas Petroleros En su recorrido Por el territorio Para bicicletas Deportes Deportes El golazo Un golazo En artículos deportivos Marvin Tienda Deportiva Ropa y accesorios Para ciclismo Hola a todos Yo soy Magda Soy una barranquillera Así bien sabrosona Y les cuento Que tengo una suerte Espectacular Me gané Es hipote Salupo Pero sabes Que es lo peor Que es que no se maneja Por el río Prima Prima Usted no se preocupe Que para eso Me tiene a mi Yo soy Lena Y soy una barranqueña De pura cepa Y sabes que Yo me lasé Todas por el río Y les tengo a ustedes Y a usted prima Tres tips de navegación segura Primero Usemos el chaleco salvavidas Reglamentario El que es El que flota Dos No salgamos en horarios No permitidos De cinco a la mañana A seis de la tarde Si usted tiene chalupa O tiene una embarcación menor Y tres Tengamos los papeles al día Con estos tres tips Vamos a estar uno a Que cuidadito con el río Tú debes tener Pierde el miedo A hablar en público Y aprende a bailar En la escuela de arte Las tablas Baila con nosotros Salsa Vallenato Merengue Y dile adiós Al pánico escénico Llama ya Al 311 872 4240 Vamos Salomé ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Electrofair Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garante en calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Estornic Publicity Señalización vial e industrial Pendones Pasacalles Vallas Murales Tarjetas Volantes Y todo lo relacionado Con el mundo publicitario Estamos ubicados En la calle 50 Número 2724 Cerca al Parque a la Vida Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Un lugar mágico Te está esperando Esa te trae El álbum 125 años Iluminando a Santander Llénalo Y participa en el sorteo De un Chevrolet Sale Además de fabulosos premios Condiciones y restricciones En www.albumdelanergiaesa.com Esa 125 años Iluminando a Santander Publicar Sigue comprometido Con el progreso De Barranca Bermeja Ponemos a su disposición Más de 15 millones De compradores potenciales Mueva su caja registradora Con nuestras soluciones publicitarias Contáctenos ya Es momento de conocer La buena información De cultura y entretenimiento Con Sara Narváez En La Mira Hola que tal a todos Muy buenas noches Bienvenidos a la mejor información De cultura y entretenimiento En La Mira Viva la experiencia Petit Crepe Con la nueva propuesta De comida rica Sana Y casera Ideal para compartir Y disfrutar Un momento único Les cuento Que ante aprendices Del SENA La Cámara de Comercio De Barranca Bermeja Rindió homenaje A Héctor Vargas Por la labor Que ha desempeñado Tanto como persona Como empresario En la ciudad Ante un auditorio De expoventos Colmado de aprendices Del SENA Fue exaltada La labor Que como persona Y empresario Ha adelantado En Barranca Bermeja Héctor Fernando Vargas Monsalve El homenajeado Se mostró emocionado Por la distinción No sorprendido Pero gratamente Emocionado La participación De los jóvenes Del SENA El poder estar Con amigos Queridos Como usted El poder estar Con mi esposa Y sobre todo El reconocimiento A una labor Muy fuerte Persistente De paciencia De mucho trabajo En Barranca Bermeja Tanto aprendices Como instructor Destacaron el acto Convocado por la Cámara De Comercio A través de su programa Héroes Nuestros líderes Convisión Personalmente Yo pienso Crear empresa Y para mí Es un ejemplo Y me ayuda mucho Me hizo aclarar Muchas ideas Y también Puedo completar Mi proyecto Es una charla Muy constructiva Que nos sirve A todos los aprendices Del SENA A todos los estudiantes A todos los universitarios Saber que hay un factor Diferencial Aquí en Barranca Bermeja En seguir a Don Fernando En ser un ejemplo Para todos los barranqueños En saber que lo tenemos Aquí en Barranca Que no necesitan A otras personas A que nos den charla A que nos den Cuenciones de emprendimiento No, lo tenemos Aquí en Barranca Es necesario Él Es un héroe Para todos los jóvenes Un ejemplo a seguir Es una actividad Que la deben realizar En todas las instituciones Educativas de Barranca Bermeja Un propósito De formar No solamente En la parte técnica Sino en la parte humana Integral Y estos son los espacios Que se necesita Para que el joven El estudiante El aprendiz Se dé cuenta Que no solo depende De su trabajo De su conocimiento técnico Sino también De su actitud Y su manera De proceder En la vida diaria El homenajado Agradeció la exaltación En la que estuvo Acompañado De su señora Alicia Guerra Y amigos Muy raro Porque siempre Y muy emocionado Por supuesto Porque siempre Como usted lo dice Quien está conduciendo El evento En ceremonias De distinciones Con decoraciones Gracias a Dios He sido yo Pero hoy ha sido Al contrario Y me sentí Diferente Diferente Pero muy grato Este programa Ha distinguido Entre otros A personajes Como el escritor Barranqueño Pablo Montoya Campuzano Y por otra parte La comuna 3 Del puerto petrolero Se prepara Para la brigada De salud Que se llevará A cabo Este domingo 21 agosto En búsqueda De un mejor Desarrollo De las comunidades En especial De este sector Vulnerable De Barranca Bermeca Profesionales Que asisten A la iglesia Cristiana Misionera Del barrio 22 de marzo Emprenderán Este fin de semana Una jornada De salud Gratuita Para sus habitantes Bueno Decidimos Hacer esta actividad Porque Dios ha puesto En nuestros corazones De hacer esto Para la comunidad De servirle A la comunidad A favor De todos ellos Se hace Con ese propósito Dándole las gracias A Dios Que ha puesto En nuestras vidas Y los profesionales También Que son En nuestra iglesia A favor De la comunidad Para ese día En la jornada Se ofrecerán Servicios De enfermería Peluquería Asesoría Jurídicas Jornada De salud Higiene Oral Orientaciones Psicológicas Y los pequeños Del sector Participarán De jornadas Lúdicas Con saltarín Y pintucaritas Cualquier persona Puede ir De adultos Niños Jóvenes Ese día También va a haber Corte de cabello Así que están Totalmente Invitados Es totalmente Gratis Va a dirigirse Ahí para la comuna Tres Y los barrios A su alrededor La brigada De salud Se cumplirá Este domingo 21 de agosto Con esta población Que según Los coordinadores De la jornada Pocas oportunidades Tienen para acceder A estos servicios Bueno Se van a prestar El servicio De psicología De asesoría jurídica Va a haber médicos Van a haber Abogados Van a haber Higiene oral Ontología Y saltarines Para los niños Ese día El 21 de agosto Desde las 8 de la mañana Y hasta la 1 de la tarde En jornada continua Se desarrollarán Las actividades En la manzana 23 Lote 355 Del barrio 22 de marzo Y hasta aquí La buena información De cultura Y entretenimiento Que pasen una feliz noche Pero recuerden Barranqueños Que ustedes quedan En la mirada Yo me despido Como siempre Chao Chao Sarita Gracias Con esta información Hemos llegado También al final De esta emisión Pero antes De despedirnos Recuerde Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Para que usted Salga de su casa Bien informado Recuerde nuestra cita Con enlace Radio 6 AM Muy temprano En la mañana Y nos volveremos A ver a mediodía En enlace Noticias El noticiero Que usted quiere ver Con todo el acontecer De Barreca Bermeja Y la región Feliz noche De Barreca Bermeja